Derechito al vicio, somos ERC Cine y en esta ocasión queremos compartir con ustedes lo que fue la película de Batman, la última película dirigida por Matt Rips, el mismo director que te trajo las últimas dos capítulos de la última trilogía del planeta de los simios, la guerra y la confrontación. También estuvo dirigiendo la película Cloverfield, Let Me In, la secuela Cloverfield 10 y Mi Amigo Desconocido, una comedia romántica en 1996, o sea realmente Matt Rips tuvo varios trabajos que The Shards, por ejemplo The Shards que es en español la otra cara del crimen, es una película de thriller, una película también, bien por un lado policial, noir, con ese tipo de ambientación que vamos a verlo plasmado en la película de Batman. The Batman ha tenido un reparto, un casting bastante polémico, que llamó mucho la atención, pero que al final del día, al final del estreno de la película, dio resultados perfectos, dieron resultados muy buenos. Tenemos la interpretación de The Batman de Bruce Wayne por parte de Robert Pattinson, Zoe Kravitz teniendo el papel de Selina Kyle, Bob Dan O'Connor de Riddle y Colin Farrell siendo el pingüino. Pero no nos quedamos solamente con los protagónicos, si hablamos también de los personajes secundarios tenemos a Jeffrey Wright en el papel de James Gordon, a Perry Keoghan como el oficial Stanley, que es uno de los oficiales corruptos que vamos a ver en la película, y también tenemos a Andy Serkis como Alfred, como Alfred Pennywood, como el mayordomo más conocido de Gótica, de DC Comics. Pero bueno, es un papel, porque Andy Serkis ya lo hemos visto en diferentes papeles, de forma agresiva, cómica, seria, lo hemos visto en papeles de acción, pero acá, como Alfred, tiene una sobriedad que le cala perfectamente, le cala perfectamente con su estilo de actuación. Pero bueno, más allá de los actores, más allá del recibimiento que tuvo la película por parte del público, en estas, ¿cuántos fueron? Fueron dos semanas de Avance Premiers totalmente divididas, es una locura. No sé si habrá pasado lo mismo en Estados Unidos o en otros países, pero acá, por ejemplo, hubieron funciones completamente reservadas por parte de la editorial Omnipress, por parte de la editorial que publica Batman. Es decir, tenías la función de prensa, o sea, tenías función de prensa, función en el IMAX, función reservada para los que compraron los cómics de Omnipress, función previa también para la distribuidora, tenías un total de seis funciones antes del estreno. Una locura total. O sea, la Batmanía se sintió a flor de piel acá en Argentina, y seguramente en muchos lugares del mundo también. Pero bueno, vamos a empezar hablando de la película. ¿Qué pasa con la película? ¿Qué pasa con esta nueva reversión? Y después vamos a hablar un poco de en qué momento, en qué parte, del universo DC, del universo expandido que se ha estado formando con las últimas películas, en qué punto está este nuevo film, esta nueva trilogía que viene por parte de Matt Ripps y de Warner Bros. Pero bueno, comencemos, comencemos hablando un poco sobre... Sí, obviamente tenemos que spoilear un poquito, no vamos a spoilear tanto, pero para aquellos que realmente quieren disfrutar la película, les recomendamos dejarnos un like acá en el video, decirnos abajo en comentarios qué es lo que te gustaría ver en esta película, qué es lo que esperás ver por parte de Robert Pattinson, y luego sí, luego después de que viste la película, seguimos con el video, con este video y nos comentás qué te pareció. Pero bueno, es así como veremos el segundo año de Batman en Gótica, comenzando con una persecución a un par de criminales que actúan en grupos, vamos a ver que Batman persigue a estos durante la noche, él es como una figura vengativa, una figura de temer para todos estos criminales, sin embargo, la ciudad todavía sigue comandada, todavía sigue liderada por fuerzas mayores, es decir, por una mafia corrupta, por un sistema completamente podrido por dentro, y toda la trama, toda la trama arranca con un asesinato de alguien importante, el actual alcalde de Gótica, que también se postulaba para un nuevo año, para una nueva reelección, y quien lo asesina es este personaje misterioso de Riddler, Enigma, el acertijo, quien le deja una carta escrita directamente para Batman, es así como el oficial Gordon, que acá todavía no es comisionado, lo va a llamar a Batman, lo va a traer a la escena del crimen, y la policía está totalmente distante del todo, todavía desconfiando, todavía lo ven como un friki, como alguien raro, como alguien de temer, pero Batman va a seguir estas pistas, estas pistas que son acertijos, literalmente, que lo van a llevar hacia su siguiente víctima, hacia una siguiente pista, y mientras se afianza esta relación entre Gordon y Batman, Batman va a seguir las pistas que lo llevan directamente hacia el, se puede decir que es el club nocturno, el boliche bailable, el sucucho oscuro, donde conoceremos al pingüino, el pingüino que está protagonizado por Colin Farrell, digo, tiene una interpretación tremenda, una interpretación muy copada, porque es genuinamente divertido verlo, pero es un poco siniestro, entonces nos encanta como interpreta al pingüino, pero todas estas pistas lo va llevando hacia la familia de los mafiosos que gobiernan la ciudad, y es así como, en medio de este camino, se va a conocer con Selina Kyle, que es Catwoman, no te la presentan como Catwoman, literalmente, pero vamos a ver que tiene todos los aspectos de serlo, es tremendo, y es así como, a lo largo de la película, mientras vamos siguiendo pistas y pistas a ciegas, hasta poder llegar hacia el acertijo, Batman va a estar desentrañando esta trama, que le quiere reflejar el acertijo, al que le quiere revelar a todo el mundo, a través de todos estos asesinatos, que la ciudad gótica está gobernada por mentirosos, corruptos y asesinos, pero bueno, no vamos a espoilearte cuál es el giro final, no vamos a espoilearte cuál es exactamente el clímax, cómo es que termina todo, eso lo vas a descubrir viendo la película, pero lo que sí podemos decirte, es que a lo largo de toda esta película, a lo largo de toda esta travesía que va recorriendo Batman, él se va dando cuenta de lo solitario que es su vida, de cómo depende de Alfred, porque no tiene una buena relación al principio de la película, pero también va teniendo esta nueva relación con Selina Kyle, va descubriendo de dónde viene ella, de dónde viene él, de dónde vienen estos villanos, de dónde viene esta amargura, y este dolor, y este mal ambiente que tiene gótica, entonces vamos a estar viendo estos paralelismos constantemente, y Batman, que está sumido completamente en la venganza, en la oscuridad, va adoptando otra postura, otra postura donde, te puedo decir que no se refleja en los diálogos que tiene Batman, pero sí se refleja en las acciones que tiene en todo el film. Vamos a hablar un poco de la interpretación de Robert Pattinson como Batman, porque la verdad, en un principio muchos dudábamos de si daba el cuero para tener tal personaje, si se lo podía comparar con el Batman de Ben Affleck, que es mucho más centrado en años, con mucha más brutalidad, menos paciencia, pero que de a poco se abre a la hora de formar la Liga de la Justicia, y si no, también lo podrían comparar con el Batman de Christian Bale, que es un Batman que está muy, muy, muy ensimismado en lo que es su amor, la pérdida de este, es un Batman que se centra mucho en qué relaciones tiene y cómo las pierde, mientras que el Batman de Michael Keaton está un poco más afianzado al personaje, a ser el justiciero Batman, aunque sí, también le da un poco de espacio al amor, también tiene esta decepción con Catwoman, así que es muy interesante lo que nos podía ofrecer Robert Pattinson, acá interpretando al justiciero, a la venganza. Lo primero que nos encontramos es que este Batman tiene pocos diálogos comparados con los Batman anteriores, pero es interesante cómo actúa más que cómo habla o qué dice exactamente. Este Batman está aferrado al dolor, se ve reflejado completamente en varios personajes, en el hijo del alcalde que pierde a su viejo, se ve también reflejado en la falta de justicia que hay en la ciudad, él la siente propia, él siente que tiene que pelear sí o sí por su padre y por el legado que tiene. Y es así como al final de la película, al final de la película, él se encuentra completamente confundido entre si lo que hizo su padre era cierto o no, si lo que le dejó era una tarea imposible o si estuvo peleando en vano. Pero después, como que recuerda por qué tiene que pelear, recuerda por qué, quién era su padre y quién es él en esencia. Porque este Batman no es solo la venganza, no es solamente el dolor de Gótica, es la búsqueda, la esperanza de algo mejor, enfrentando al mal básicamente. Entonces Robert Pattinson te puedo decir que, si bien el personaje no le pide demasiado, no le pide sobre esforzadamente que demuestre algo, logra mostrarnos lo que nos quiere contar, que es esta evolución del personaje. Que a la vez se abre camino, o sea, se abre no solamente el corazón, sino se abre su mentalidad de héroe al conocer a Selina Kyle. Que Selina Kyle, su personaje, el de Zoe Kravitz, en un principio vemos que está metida en el barro, pero... Pero Wayne no lo sabe, no sabe que tanto está metida, no sabe que tanto se juega al cuello. ¿Qué es lo que busca realmente? Vemos que en un principio también busca venganza, porque esta es la dinámica de todos los personajes. La venganza en sí misma, busca venganza por lo que le sucede a su amiga, porque en un principio no la dejan escaparse, y luego termina, bueno, encontrándola en la situación que la encontramos. Pero es así como se abren estos dos personajes, y la interpretación de Zoe Kravitz es muy buena. Es muy copa, es convincente, la vemos y es una Catwoman. La vemos y es una justiciera que podría estar ahí, pisando la línea entre lo que es correcto y lo que no, podría estar manchándose las botas en lodo y aún así saliendo impunemente. Entonces vemos que esta dinámica entre estos dos personajes, en esta búsqueda de justicia que está enseguecida por la venganza, funciona bastante bien. Sin embargo, hay ciertos puntos en los que tienen que acercarse un poco más, vemos que tienen estas escenas donde ya no solamente son dos individuos, sino que forman parte de algo, y no sé si hay tanta química en el aire, es como que la oscuridad que está en Gótica supera esta química que pueden haber entre ellos dos. Y sí, se comen a besos y todo, pero es difícil ambientar ambas situaciones al mismo tiempo. Entre el peligro y el amor se puede condicionar esta fusión de emociones, pero entre la tristeza y el amor es un poco más lento, se puede decir. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Paul Dano como de Riddler, porque es raro decirlo, pero han logrado tener un grupo humano muy carismático, personajes muy carismáticos, pero que no se apartan del perfil psicológico de los personajes que tienen que interpretar. Derriller, por ejemplo, si hablamos del personaje de los cómics, es un personaje que realmente necesita llamar la atención, es alguien que realmente ha vivido toda su vida detrás de una sombra, detrás del maltrato de su viejo, detrás del maltrato de la sociedad al no darle la atención o darle el foco que él requiere por su inteligencia, por su habilidad, no solo con los acertijos, sino su habilidad de deducir cosas. Y a lo largo de la película vamos a ver que todo lo que sabe de Riddler lo sabe porque él sí presta atención a las cosas o porque es un genio, se puede decir que es un genio o es alguien que enloquece con este conocimiento, alguien que enloquece por saber más que los demás y no poder hacer nada por sí solo. Y es así como va a utilizar a Batman, va a utilizar el enfoque que tiene Batman, el enfoque que tiene las muertes, el enfoque que tiene estos asesinatos. Entonces Paul Danone nos presenta eso, nos da eso, un personaje que es enigmático, pero que quieren que sepan lo que él sabe, quieren que resuelvan sus casos, quieren que resuelvan sus pistas, quiere que todo el tiempo estén detrás de lo que él nos pone enfrente. Sin embargo, obviamente se va a guardar una sorpresilla para el final, algo inesperado, algo para poder completar su plan y que no solamente sea atrapado. The Reader es quien marca los puntos y T.O. quien marca los tiempos en esta película. Lamentablemente en un principio, vemos que la película tiene muchas referencias al Largo Halloween, una obra bastante copada que nos marca el principio y el fin de la era de los mafiosos y de los supervillanos en Gotham, en lo que son los cómics. Realmente marca eso y el año pasado, al principio de este año, habíamos visto la película de Largo Halloween, que fue animada, también producida por Warner Bros, en dos películas, dividida en dos partes y está bastante bien. Tiene un pequeño giro diferente del cómic, pero está bastante bueno. O sea, recomendado que veas eso, que sí o sí fijan fechas importantes para que sucedan las cosas. Acá, digamos que toman de referencia un par de hechos para poder formar la historia, pero no las fechas puntuales. Así que, a lo largo de la mitad de la película, nos vamos a estar perdiendo eso de, bueno, mataron a alguien en tal punto y después en tal punto, en tal punto. Las fechas no importan, realmente. Pero bueno, lo importante es que The Reader, este personaje enigmático, quiere que le sigan la pista. Y hay algo interesante de Paul Dano, y es que, al quitarse la, o sea, al quitarse la máscara, lo ves y parece un gran tipazo, parece un muy buen tipo, parece un tipo que decís, ¡Ah, Dios! Este tipo me vende un auto. Sin embargo, cuando se pone la máscara, nos recuerda mucho, tiene algo, tiene un toque de Tom Hardy, tiene un toque de Bane, en la saga de Christian Bane, ¡Es la forma de hablar! ¡Es la forma de comunicarse! detrás de una máscara, ¡Es la forma de tratar con Batman, y con el público! Tiene un poco de Bane, tiene un poco de Bane ahí, en la trilogía de Bane, en serio, sí, me recordó mucho a eso, el tema de las máscaras, porque The Reader, no usa máscaras, normalmente, te voy a decir normalmente, porque hay una historia específica, que sí utiliza máscaras, pero, ni te voy a spoilear cuál, pero, acá, toma la dinámica, de querer acercarse a Batman, por el hecho de que, con una máscara, se vuelve otra cosa, Batman, se vuelve un justiciero, se vuelve un vengador, con esta máscara, este The Reader, también quiere hacer lo mismo, se pone una máscara, para ser alguien más, para ser este asesino en serio, pero bueno, hay villanos que directamente, no necesitan tener máscaras, que, pueden fingir una vida, abierta al público, o que no les interesa ocultarlas, y es así como nos encontramos, con Colin Farrell, interpretando al pingüino, quien, como ustedes sabrán, que podría ser una parodia, de la sociedad misma, podría ser una parodia, de lo que nos deja la ciudad, está entre lo que es Batman, entre lo que es The Reader, porque, él no es un villano monstruoso, pero es considerado, un monstruo, entre los mafiosos, él pertenece al mundo humano, pertenece al mundo visible, pertenece a este mundo abierto, donde los políticos, y los villanos, y los corruptos, y los mafiosos, están en las calles, sin tapar sus rostros, sin embargo, él es tratado como, alguien de segunda, dentro de esta organización, alguien que está, en la sombra, de las familias poderosas, de las familias de Falcone, pero va a tomar relevancia, va a estar creciendo, va a tener sus propias, complicaciones con Batman, a lo largo de la película, y nos va a encantar, nos va a encantar, porque es el pingüino, que en un principio, te puede saludar, te puede dar la mano, y en el siguiente, te caga a tiros con de todo, es tremendo, es tremendo, pero bueno, si hay oscuridad, también hay algo de luz, y es así como, nos encontramos con el personaje, de James Gordon, que dentro de lo que es la policía, que está todo el tiempo, combatiendo criminales, a más no poder, los criminales comunes, que llenan las noches de Gotham, también tienen que tratar, con los mafiosos, con los dueños, de todo este, de este, asedio de drogas, porque algo importante, que remarcan en la película, es que, han hecho, como una especie, de lavada de cara, ante el público, de que desbarataron, diferentes, diferentes organizaciones, que vendían drops, o algo así, que eran las drogas de Gotham, pero estas todavía, se siguen vendiendo, estas todavía, siguen llenándole de plata, tanto al pingüino, como a falcones, o a los mafiosos de siempre, entonces, esta policía, que es reflejada, por James Gordon, que es representada, mejor dicho, por él, convive actualmente, con estos criminales baratos, y con aquellos que, se mantienen, en la oscuridad, pero que nadie los baja, entonces, es una policía, medio corrupta, pero también, medio, medio cansada, de tanta criminalidad, entonces, James Gordon, confía en Batman, confía en él, quiere, forja esta relación, entre ambos, entre pares, para poder atrapar, al Riedler, y para poder, revelar, todo esta, todo este sistema, o esta mentira, que él nos quiere presentar, después, después que otros personajes, encontramos, bueno, el de Andy Serkis, creo que ya te dijimos, bastante, es un excelente Alfred, y le va, totalmente al mango, del personaje, porque él, ha interpretado, papeles mucho más serios, mucho más potentes, mucho más alocados, mucho más abiertos, y acá, como que, maneja cierta sobriedad, con cierta experiencia, pero bueno, vamos a hablar un poquito, de lo que es la música, y de lo que es la ambientación, de Gothic Camp, que, nos fascinó bastante, y si hablamos de la banda sonora, vamos a ver que, a lo largo de una película, de 2 horas, 56 minutos, que le podés quitar, 4 minutos, de los créditos finales, se va a sentir, un poco repetitivo, ciertas temas, ciertas bandas sonoras, sin embargo, el tema principal, que tiene Batman, que tiene Catwoman, o en las escenas de acción, que vemos en la película, son muy acertadas, para lo que nos quieren presentar, aunque, a lo largo de 3 horas, se va a sentir repetitivo, al verlas 3 veces, al principio, en el desenlace, y al final de la película, es algo que queda marcado, es algo que, se vuelve casi inevitable, pero parece que se hizo adrede, sin embargo, queremos destacar, que la ambientación, del trabajo fotográfico, del trabajo, que hay detrás de cada una, de las escenas, para que las sombras, para que, para que el tono sepia, en ciertos momentos, o el tono oscuro, sea remarcado, ha sido, es de aplaudir, es de aplaudir completamente, porque, realmente, muchas de estas escenas, las más estáticas, o las más, dinámicas, tienen, mucho de cómics, sacan mucho de los cómics, tienen una mirada, que vos ves, no de un cómic, pasajero, o cómico, que vos ves, que a veces, dejan los fondos en blancos, o a veces, tratan de ahorrar un poquito, en el diseño, que vemos de los fondos, acá no, todo está lleno, o sea, todo está lleno, o de referencias, o de una mirada, comiquera, de una mirada, de dibujantes, el trabajo fotográfico, hace que, en ciertas escenas, donde Batman, nos mira directamente, a la cámara, haya una luz tenue, que, nos refleje, como, que te puedo decir, me recuerda un poco, a los cómics, de Bermejo, me recuerda un poco, a los cómics, o sea, cómics que te llenan, la página completamente, acá, ponerle pausa, en muchas escenas, ponerle pausa, en la película de Batman, vas a ver, que te están llenando, realmente, si no es de, si no es de, digo, de alguien, obsesivo, de alguien que realmente, ama el cine, así que, es demasiado, lo que podemos destacar, del trabajo fotográfico, de la película, y ahora si, llegamos a la parte final, de la película, porque la última media hora, o más o menos, la última hora, nos deja, un par de pautas, para lo que sería, su continuación, la nueva serie, que va a tener, el pingüino, protagonizado para HBO Max, y, elementos que nosotros decimos, bueno, esto, a qué se acercaría, qué es lo que nos van a presentar, en el futuro, vemos directamente, un cameo, vemos directamente, cómo es que, cómo es que, acertijo, se acerca al Joker, qué podemos decir, de esta interpretación, o sea, el Joker que vemos ahora, el Joker que vemos ahora, puede ser un Joker, bastante divertido, puede ser un Joker, bastante siniestro, puede ser un Joker, con muchas posibilidades, aunque la sonrisa, del Joker, no nos convenció, tanto, como otros Joker, tanto, como otros, o sea, Mark Hamill, riendo con el Joker, es imposible, de comparar, Mark Hamill, siendo el Joker, ahí en las series animadas, es de otro nivel, ¿entendés? es como que lo hace, con otra energía, más cómica, pero, si te puedes reír, mientras está, mientras está, acumulando un gatito, ¿entendés? a este Joker, hay que ver, qué es lo que va a hacer, vamos a acercarnos, un poco, a lo que es la historia, de la guerra, de bromas y acertijos, vamos a acercarnos, a qué punto, vamos a acercarnos, al final, de lo que es la saga, de, de, de largo Halloween, que es lo que veremos, en la segunda película, de esta nueva trilogía, de este nuevo universo, de Matt Reeves, pero, en fin, nos recortó, un poquito, también, a esa promesa, que nos había dejado, el final, de la versión, de Justice Leaks, de Zack Snyder, ese monólogo final, que tenía, el Joker con Batman, bueno, acá, el Joker lo va a tener, con el acertijo, y va a tener, un intercambio, de palabras, estando, uno al lado del otro, ahí, encerrados, en Arkham City, queremos que se explore, el universo de Arkham, queremos que se explore, el universo, que vimos en los videojuegos, de Arkham City, queremos que hayan, más locura, en esta ciudad, y que bueno, este Batman de Robert Pattinson, lo pueda enfrentar, le pueda dar cara, y al final de la película, te podemos decir, que pasa, que pasa, que, como termina, siendo el films, con todo esto, que te presentamos, con todo esto, que te contamos, porque, fotográficamente, siguiendo la trama, es, o sea, la trama, es un thriller, donde tiene que seguir pistas, para encontrar al villano, pero, mientras pasa eso, se va revelando, algo peor, entonces, nos recuerda mucho, a estas películas policiales, estas películas noara, estas películas, que te puedo decir, donde, no podes confiar en nadie, excepto, en quien tenes al lado tuyo, que en este caso, sería Catwoman, o, el propio Gordon, pero, la espera, se puede decir, la repetición, de ciertos, de ciertos puntos, no sé, si es el tiempo, lo que le puede quitar, un poco de puntos, a esta película, o si es, la cierta apatía, que hay, en este Batman, en este Pattinson, en ciertos momentos, cuando se tiene que acercar, a Catwoman, o, o como trata, el propio Alfred, Alfred, pero, pero, la película, decae, por una cuestión, de tiempos, en lo que es, todo el trabajo, en lo que es, todo el diseño, en lo que es, la preparación, de los personajes, y su interpretación, es más que satisfactoria, es más que, aplaudible, pero, el tiempo, hace que, la película, ojo, que la película, pase de ser, un 9, a ser, un 8, o un 7 capaz, igual te digo, la disfrutamos, enormemente, la disfrutamos bastante, disfrutamos, como, como nos, como nos mete, en este, mundo de Gotham, como nos mete, en este mundo de Batman, lo que es, no es, o sea, este Batman, se puede enfrentar a varios, no como el personaje, que vemos en los videojuegos, no como el Batman, de Ben Affleck, pero si se puede enfrentar, a ellos, y le puede dar cara, a esta oscuridad, que tiene, su, que tiene su interpretación, entonces, queremos ver más, queremos ver, que hayan más villanos, que haya más locura, este es el fin, de la era de los, mafiosos, pero, es el resurgir, de la era del pingüino, de la era de este joker, de la era de este acertijo, y que otros villanos, pueden salir, en una segunda parte, una hiedra venenosa, acaso, podría haber, hasta ahora, no creo que pueda haber, un Batman, va, pero, va, un Robin, pero, al principio de la película, creíamos, todo el tipo, Batman mirándolo, a este, al hijo del alcalde, era como, mira como te Robin hizo, Robin, era una cosa como, Robin, 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 pero, podría haber un Robin, en esta saga, no lo sé, realmente no lo sé, pero, me llama mucho, la atención, que, nos, nos, crearon el escenario, perfecto, para que salgan, todos los villanos, esta es la gótica, que queremos ver, esta es la dinámica, que queremos que tenga, con la policía, aunque, al final, al final, vemos, como un acto, como mucho más heroico, mucho más humano, por parte de Batman, pero, falta ver, ese lado humano, por parte de Bruce, por así decirlo, pero, todo esto, nos deja preparados, para que, en la trilogía, o en la continuación, veamos, más cosillas, más villanos, más locura, así que, Batman es una película recomendable, es una película que vas a disfrutar, es una película que vas a pochoclear, o, es una película que te va a hacer escuchar, ciertos temas del pasado, con mucha, mucha, emoción, así que, somos el recesino, esperamos que esto te haya gustado, esperamos que esto te haya entretenido, y lo mejor de todo, es lo que nos deja, por un lado, que, que, que tipo de villanos, o que tipo de maldad, hay en Gotham, o como esta, resurge del odio, o de la venganza, que no hace falta, ser, directamente, un completo mafioso, para volverse un criminal, o, que en parte, todos podrían ser criminales en Gotham, pero, Batman, Gordon, la policía, y Catwoman, deciden no serlo, ese es el otro lado que hay en Gothica, y ese es el otro lado que se va a enfrentar, a toda esta locura, somos el recesino, esperamos que esto te haya gustado, esperamos que esto te haya entretenido, muchas gracias por seguirnos, comentarnos abajo, que te pareció la película, que es lo que más destacaste, y si esperas, que la secuela, tenga algún villano puntual, además de los que ya hemos dicho, nos vemos en una próxima edición, en un próximo unboxing, o siempre, yéndonos derechito al vicio, ¡Suscríbete al canal!